¡Buenas a todos gente! ¿Cómo están el día de hoy? Aquí les habló Ranger Rojo en un nuevo video. Y bueno, hoy vamos a ver la mini actualización de Poquitans, que como pudieron ver ahí estaban condiciones de uso, lo cual antes no estaba. Y pues bueno, de acuerdo a las novedades, solo hubo una pequeña corrección de errores y hubo un cambio en la interfaz a la hora de seleccionar tu Steam. Así que bueno, vamos a ver eso. También si se preguntan por qué no he subido un video derrotando el vinagrillo es porque todavía lo estoy grabando, sigo haciendo distintos intentos y tratando de sacarlo lo mejor posible para traerles un buen video. Aunque bueno, me habré unido bastante tarde a la fiesta. Me atacaron los snorboops. Y me atacó la might. Voy a ver su último video de su cuenta free to play para ver si... Si me atacó un video. Bueno, pero como pueden ver aquí, el precio del vinagrillo se reinicia todos los días a la 00 UTC. Y pues bueno, a lo que nos viene de la tienda. Este nuevo interfaz. Que como pueden ver, nos marca como se va a ver cada tipo de hormiga, como por ejemplo la que yo tengo. Reinas, soldados y obreras. Así que bueno, le voy a dar una paliza rápida a las rojas. Y nos vemos. Y pues bueno, aprovechando de que tengo vinagrillo, entonces voy a hacer el intento en video. Casi nos pega. Como pueden ver, tiene bastante vida. Es como tratar de derrotar a la tarántula por primera vez. O sea que es súper tardado. Porque va a estar trabajando muy poco en poco. Pero bueno, supongo que esto por todo el video lo voy a poner al por dos. Por cierto, ya lo parcharon. Y entonces ya tienes que mover el movimiento de que lo pasa. No, es que lo Greg. Muchos amigos estaban cara de raro y ya no quise morir. Perdón si suena un poquito mal, pero estoy algo malo de la reganta. Perdón si suena un poquito malo de la reganta. Esa es la mejor técnica de disolver y luego para asegurarte que no te pegue. Y pues vinagrillo es igual de ninja que el rey termita. Es decir, que luego se dan unos tremendos girotes. Así que bueno, para que este video no quede muy corto. Voy a hacer un pequeño pvp rap. Que pues como ya no he jugado, me bajaron bastante. Y bueno, también en la actualización ya dieron este pequeño botón que sirve para... Desplegar a todas tus criaturas a la vez. El cual no en lo personal. Si tú eres de las personas que no pones los bombarderos, no te recomiendo usarlas. No te recomiendo usarlas. Vaya que no. Siempre me he preguntado, ¿cómo es que me ganan en los ataques con este tipo de ejércitos? Aunque bueno. ¿Ajá que me pienso que no estoy detenido en las situaciones de ataque por parte de este tipo? ¿Ajá? ¿Ajá? Pero bueno gente hasta que se viene quedando el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden darle like, compartir y suscribirse Y bueno, entra Outro Outro